El Espíritu Santo 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 Y El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y El Espíritu Santo 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 Comprometidos Todos ellos unidos Comprometidos La vida Y hide such a love As Jesus did in part Oh, it makes me cry Sacrifice in full soul of fire Sorrow Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Sorrow Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!